Con la comparecencia del presidente Barack Obama en la Universidad de Miami, quedó clausurada la segunda parte del foro denominado El Gran Encuentro. El actual inquilino de la Casa Blanca y su contrincante aprovecharon el evento para exponer sus plataformas mientras la prensa libre ponía entre la espada y la pared al candidato opositor y al actual mandatario. Durante su comparecencia, el presidente Barack Obama respondió a preguntas que abarcaron desde las relaciones con México hasta el reciente asalto a la embajada estadounidense en Libia. Pero el momento culminante de su exposición fue cuando reconoció que había incumplido la promesa de una reforma migratoria. Yo sí tomo la responsabilidad del hecho de que no se logró, pero yo no prometí que yo iba a hacer todo 100% cuando me eligieron como presidente. Lo que le prometí fue que yo iba a trabajar todos los días lo más arduamente posible para cerciorarme de que todos en este país, y respecto a quiénes son, qué aspectos tienen, de dónde provienen, que ellos iban a tener una oportunidad de lograr el sueño estadounidense. Y esa promesa la ha cumplido. Obama también respondió preguntas del público relacionadas con los intereses de la comunidad hispana. Presidente Obama, mi nombre es Arianna Alcorta, y yo soy una estudiante de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Miami, y mi pregunta para usted es la siguiente. ¿Qué recomendación le daría usted a las mujeres latinas, como lo soy yo, para poder tener éxito en la búsqueda de un empleo en Estados Unidos? El mensaje más importante, creo que te diría a ti, es lo que yo le digo a mis hijas, que es, los Estados Unidos permanece siendo un país donde si trabajas duro y no te rindes, y eres persistente, puedes tener éxito, y las buenas nuevas es que, debido a algunas de las batallas luchadas, antes de que tú nacieras, y en algunos casos antes de que yo aún naciera, la oportunidad se está abriendo para más y más personas. Como era previsible, los temas que suscitaron mayor interés fueron la educación, la salud y la inmigración. Yo estoy de acuerdo con la visión de él para el futuro de este país, cómo crece la economía del medio hacia afuera y de abajo hacia arriba, pero también el punto de inmigración, eso es algo que nos interesa mucho a los latinos, y el hecho de que él reconoce que no se ha logrado todo lo que queremos, pero que él está cometido a continuar luchando por eso. Para otros, el gran encuentro fue una excelente elección de civismo y pluralismo político. El presidente básicamente puso su punto de vista, su plataforma, sus planes, que siempre ha sido él mismo, y trató de explicar la diferencia entre él y la candidatura de Mitt Romney. Yo creo que fue muy educativo y todos nos beneficiamos por eso. Una de estas cosas que anoche teníamos republicanos, hoy teníamos demócratas, Esta es la ventaja de la democracia, que uno puede escuchar ambos lados y escoger cual quiere. Si alguna experiencia se pudiera extraer de esta entrevista pública y sin restricciones del presidente Barack Obama y anteriormente del gobernador Mitt Romney, es que los gobernantes en un país libre y democrático son los servidores del pueblo. Jorge Río Pedre, Televisión Martín.